Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a hablar qué pasa cuando estamos en un emprendimiento que salió mal. ¿Por qué se da esto? Si quieres saberlo, te invito a que lo veas y lo escuches hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 236. Madres Emprendedoras, episodio 236. Lunes 19 de agosto del 2019, qué bestia, cómo pasa el tiempo. Pero claro, quiero comenzar esta semana dedicando el podcast a todas aquellas personas que en algún momento emprendieron un negocio que les salió pésimo, les salió mal, quebraron, fracasaron, aprendieron mucho. De esto va a tratar el día de hoy. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver una de las principales causas que yo las he podido palpar de carne propia, que he visto también en muchísimos de mis clientes. Así que echarle un vistazo, escucharlo por favor hasta el final. Y claro, también empezamos un nuevo curso, el curso número 15 dentro de la Academia de Catamón.com. Ya saben, el Netflix de los emprendedores, donde vamos a poder revisar cada día. Empezamos, como les decía, una nueva clase. Y es el curso de funcionalidades muy prácticas que debe tener tu web. Es un curso pequeño en base a todo lo que me han estado pidiendo y que dura solo 5 clases. Es decir, en esta semana estamos con este curso. Y así que echarle un vistazo. Recordar que hasta el 31 de agosto vamos a tener el 50% de descuento. Ya desde septiembre entra con la modalidad de la membresía de 10 dólares mensuales. Así que echarle realmente un vistazo que está estupendo. Y ahora sí vamos a entrar con este tema. Pues a todos nos ha pasado. Muy seguramente todos los que están escuchando desde el otro lado, que emprendiste, algo te salió mal, fracasaste por diferentes aspectos. Tuviste que cerrar el negocio, cerrar las puertas, cambiar. Bueno, es un tema realmente que no nos gustaría mucho pasar por ello. Pero cuando lo pasamos, sí que sí que sí, vamos a aprender. Es una fase de aprendizaje que ya veremos también que es normal, normal equivocarse. Ahora, lo importante es que estos errores te cuesten cada vez menos. Que estés más adaptable al cambio. Y obviamente todos estos errores que comentiste antes, cada vez los completas menos. En todo caso, yo les he traído aquí un listado muy general de cuáles son los posibles errores en los cuales ya cuando las personas están emprendiendo, se dieron el caso para que justamente pase que ese emprendimiento, ese negocio, esas ganas, esa idea tan anhelada. Porque claro, todos empezamos con muchas ganas, con, ah, sí, vamos, esto me late, voy a hacer, le ponen todas las ganas. Pero, pero, pero al final de pronto resulta que no. Y algo salió mal y nos dieron los números y te endeudaste y tuviste que cerrar, qué sé yo, un fin de cosas. En todo caso, aquí he puesto una parte de estos posibles errores que pueden pasar. Y ya muchísimas personas me dirán si se identifican con esto, ya saben, pueden contactarme ahí en el formulario de katiaman.com slash contactar. Así que bueno, primera cosa que comento es emprender en algo que no conoces. ¿Por qué? Porque pasa muchísimo en muchas personas y por lo general se da con las personas que han sido empleadas por mucho tiempo. salen con algún, por el acta de finiquito, les dan alguna placa y no tienen ni la más idea, ni la más peregrina idea de por dónde empezar. Entonces, por ahí una idea, algo pasó, algo les llamó la atención. Pero por lo general comienzan a querer emprender en algo que no tienen idea, en algo que no tienen experiencia, en algo que no manejan. Eso claramente es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque si estás emprendiendo en algo que no dominas, que no conoces, partes con una desventaja muchísima con gente que sí de pronto está en ese sector, en ese segmento, en esa idea que estás lanzando y que sí tiene de pronto experiencia y conoce muchísimo. Así que ojo, mucho cuidado. Siempre lo hemos hablado en el podcast. Entonces, debes hacer, hacer una intersección entre lo que te encanta versus lo que se te da bien, lo que conoces, lo que eres un maestro, maestra en hacer, lo que fluyes y es de manera natural para ti y que otras personas dicen, wow, lo haces tan rápido, lo haces tan bien, es que solo tú lo puedes hacer. Cuando tienes ese tipo de comentarios, resulta que por ahí es el tema. Ese es algo que es un valor añadido, es ese don que te dio el universo para que puedas servir a los demás. En todo caso, va el primer, emprender en algo que no conoces. La segunda sería invertir en stocks. Mucha gente ni sabe muy bien y sobre todo en negocios físicos, como es invertir, no conoce ni bien el producto, va muy de la mano con la primera, invierte. Pensando que sí, que va a llegar, invierte en grandes cantidades o invierte, me invento, no sé, una camiseta, invierte en diferentes colores, diferentes tallas. Y resulta que sí, pegó una muy bien, la blanca fue exitosa, pegó súper bien, también pegó la negra, pegó la café, pero por ahí me quedé como una morada, una cosa. Y que claro, el stock de lo que no se vendió, ahí están las utilidades y qué, nos comemos con pan. Eso pasa, muchísimas de las, eso hablando como un ítem, ¿no? Hay veces que la gente, no sé, lanza, ya digo, cualquier tipo de producto, una papelería, una ferretería, qué sé yo, cualquier tipo de productos, una tienda de ropa, de bisutería. O sea, claro, ahí compran, adquieren, incluso en muchas de las veces te piden que compres cuando a veces importa o qué sé yo, consigues con los mayoristas, que te compren unos mínimos para poder tú acceder a precios más bajos y que te quede rentabilidad. Pero ojo, también es uno de los casos que debemos tomar en cuenta en que al inicio puedes sacrificar algo de rentabilidad a cambio de primero validar el negocio, ¿no? En todo caso no estamos hablando un poco qué deberíamos hacer, pero sí, y eso quisiera lanzarlo en otro episodio del podcast, lo que sí vamos a hablar específicamente es cuáles son esas principales causas que hacen que quieras. Entonces, cuando tú has gastado muchísima pasta, plata, lo que quieras, en comprar algo, de hecho me recuerdo que fue una de las cosas que pasó en la película que analizamos hace un par de semanas en busca de la felicidad de William Smith, de William Smith, él compra, bueno, basada en la vida real de una persona que compra unos aparatos rarísimos que servían para unos médicos que hacían algo de una, de citometría de algo, pero eran carísimos, y después de que él se embarca, no sé por qué, no dice mucho en la película, se emociona toda la plata, toda la plata que tenía se gasta en comprar esos dichosos aparatos, que eran muy caros, y cuando él decide vender, resulta que no era tan fácil vender, que el mercado lo veía como un producto suntuoso, los médicos de ese entonces, o sea, en esa época veían eso como un producto suntuoso. Entonces, claro, decían, pues, no, no necesariamente muy pocos, o sea, él tuvo que vender con muchísimo esfuerzo eso, y eso hizo que, obviamente, no es lo mismo vender 100 cajas en un mes, que vender las 100 cajas en un año. Entonces, toda la utilidad se te diluye y no resulta un negocio favorable. Eso por un lado, el tema de los stocks, ojo, ojo a todas las empresas que tienen o que quieren montar negocios físicos, ojo con los stocks, primero validar el negocio. De hecho, vamos a ver, otra de las cosas es no conocer a tu segmento del mercado, no saber ni a quién le hablas, por qué le hablas, solo piensas que de pronto compras eso porque a ti te gusta, pero conoces el mercado, si conocieras bien el mercado, pensarías bien qué mismo vas a venderle, qué le vas a vender, cómo le vas a vender. Y justamente, como no sabes cómo es tu mercado, no sabes cómo hablarle, cómo llegar, dónde está, cómo está, porque piensas que tienes la idea, pero no tienes definido claramente a quién vas a hablar. El tener sumamente claro el segmento del mercado, de hecho, hemos hablado también en muchos episodios del podcast, que tener un avatar bien definido, saber claramente a quién le hablas, es importantísimo, porque si no ya me dirás tú, si lo mismo te da que venga un anciano, que venga un joven, que venga un niño. Ah, bueno, estoy exagerando un poco, pero sí, sí que pasa dentro de un mismo, ah, sí, yo voy a atender a todos los médicos, o voy a atender a todas las madres. No, tengo que aprender a segmentar, ¿sí? Porque mientras mejor segmente va a ser, va a ser muchísimo más viable que yo sepa cómo, cómo hablarle, dónde, cómo llegar, qué le duele, qué, qué, qué expectativas tiene, cómo yo ayudo, cómo yo mejoro su situación en base a mi producto, mi servicio. ¿Sí? También lo vemos, lo vemos en los cursos también, de pronto de los, de los primeros pasos del emprendedor, en los cursos de marketing, todo eso está ahí, así que realmente echarlo en mis casos. ¿Qué otra cosa más? No saber cómo gestionar el marketing, el marketing de tu negocio. Es decir, tienen una buena idea, pero falta que te conozcan, que la gente, el segmento de mercado al cual tú llegas, no te conoce, no saben que tú existes. Entonces, eso también es importante saber mercadear. Y ahora, las herramientas de marketing digital realmente valen muchísimo la pena implementarlas en tu negocio para llegar a ese mercado ideal de manera más eficiente, más económica incluso, que los métodos tradicionales de marketing. ¿Qué más? No automatizar los procesos. Hay muchos procesos que son repetitivos y que es cuestión de sentarse un poquito y hacer una reingeniería de procesos. No hace falta ser un ingeniero y con máster de algo para poder hacer eso. Es cuestión de ser un poquito intuitivo, ver qué cosas estás ya comenzando a repetir, cómo las optimizas, cada proceso cómo optimizas. ¿Ya puedes utilizar un sistema? ¿No? ¿Puedes de pronto delegar a alguien para que te ayuden en esas cosas operativas, para que tú te dediques en la parte práctica del enfoque, del crecimiento de tu negocio? ¿Qué está pasando? Así que eso también dedica tiempo. Necesitas también ser muy creativo, manejar muchísimo la innovación. Ojo, la creatividad, y lo vemos en el curso de los primeros pasos del emprendedor, es imperante, es importante, imprescindible, quería decir desde el inicio, que esté ahí en el emprendedor. Porque cada día nos enfrentamos a desafíos, a cosas, y la creatividad es la que nos va a permitir salir y dar soluciones a los diferentes retos o problemas que podamos afrontar. ¿Qué más? Tenemos, pues, no hacer seguimiento a las ventas. Pensar que todas las personas son lo mismo. Viene un cliente, me compra 100 dólares. Viene un cliente, me compra 5 dólares. Viene un cliente, me compra 100 dólares. Y no hago yo ningún trato especial a esos clientes. No hago un seguimiento a los clientes. No les deleito a mis clientes. No busco la manera de que esos clientes me vuelvan a comprar. Toda una gestión de compras que hemos visto también que a través de varios audwards, que incluso hay gráficos como los RMs, algunos, o versiones premium, que te van a permitir ayudar a hacer estas gestiones de seguimiento. Porque, ojo, ya se ha dicho que es mucho más fácil atender a un cliente que ya llegó donde a ti, que ya te conoce. Es mucho más económico llegar a ese cliente que te vuelva a comprar a que conseguir que alguien que no te conoce vaya y te compre. ¿Sí? Así que importantísimo. Otra cosa es no identificar bien los gastos y los ingresos. Esto también es importante. No sabemos costear. No sabemos ni siquiera cuánto nos cuesta el tener nuestro negocio mensualmente y cuántos ingresos mismo viene. Eso es importante porque si no tenemos claro cuánto mismo nos costó, cuánto estamos gastando en costos fijos, en costos variables, no, 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 no funciona. No funciona si no tienes claro los costos. Porque hay veces que uno tiene, y aquí los números son muy claros, ¿no? Pero para eso se necesita tener mucha organización, si hay planificado, guardar todo tipo de facturas, documentación. No hace falta, por último, tener un sistema, si no, llevar un registro de todos los costos y los gastos. Porque si no, pues realmente no vas a saber cuánto estás gastando. ¿Sí? Y lo mismo en el tema de los ingresos. Saber claramente cada mes cuánto se va facturando, qué servicio, qué producto es el que pega más. Y de pronto dependerá de eso también armar ciertas estrategias de marketing, dar a conocer ese servicio, ese producto, para que se mueva más. Y así, bueno, se puede hacer un montón de cosas. Yo estoy planteando cuáles son los principales errores que se dan para que después te digas, no, el emprendimiento o el negocio salió mal y tengo que cerrar. Y otra de las cosas, al final, podríamos dar una lista imparable, pero yo he puesto como las más principales. Si alguien tiene otras que quieras que adjunte en esta lista y que de pronto hagamos otro podcast hablando sobre este tema, me lo hacen saber, ya saben, en el formulario de contactar. Así que no dejarse asesorar. También un emprendedor piensa que es solo, que solo él puede batallar, él tiene que administrar, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de ventas, tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de marketing, tiene que saber de todo. De alguna manera, sí tiene que entender qué funciona cada área, tiene que saber de contabilidad. Pero, ojo, no necesariamente es así. Tenemos que ser todólogos hasta cierto punto, pero cuando ya necesitamos de un tratamiento más específico, un desarrollo más específico en nuestro negocio, ir y buscar asesoría personalizada. Pedir al profesional en las diferentes áreas, ¿no? Puede ser un profesional que te ayude en las ventas, puede ser alguien que te maneje la logística del envío de tus productos, puede ser alguien que te maneje la contabilidad, alguien que de pronto de recursos humanos, alguien que te maneje la parte administrativa, no sé, que lleve tu agenda y que te ayude a tomar a los clientes, qué sé yo. Pero debes pedir, identificar al experto o al experta, al consultor o a la consultora que te ayuda en las diferentes áreas. Y, claro, también dependerá del presupuesto que tú tengas. Pero dejarse asesorar es realmente una clave. Y aquí, por ejemplo, les diría que afiliarse a algunas cámaras que pueden darte algún tipo de asesoría también vale la pena. Así que, bueno, eso hasta aquí el episodio del podcast. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, coméntenme, me gustaría que compartan conmigo, escríbanme, ya saben, por las redes sociales, a las personas que me siguen, en Instagram, en Facebook. Ya saben, el formulario de contactar. Y me gustan, me pueden dejar en sus comentarios ahí qué les parece este tema. Y, pues, me encantaría saberlo, ¿sí? Así que, ya saben, es lunes. Espero que tengan una semana espectacular. Si están pasando por esta situación de tener un emprendimiento negativo, pues, a evaluar con cabeza fría, calmada, pidiendo equilibrio en tu vida y las cosas se van a ir al otro lado. ¿Qué esto te pasó? Sí, no te vas a dar látigos que te pasó. Pero lo que sí vas a hacer es que, ¿para qué te pasó? ¿Qué debiste aprender? ¿Qué no sabías y ahora lo sabes? Entonces, eso te va a ayudar muchísimo para volver a emprender y ahora sí con éxito. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por estar ahí porque sin ustedes el podcast no existiría. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcast, iVox, iTunes. Ya saben, en el formato de video, en YouTube y en Facebook. Y también por suscribirse a los cursos. Ya saben, tenemos 15 cursos. Hoy arrancamos con el curso de las funcionalidades principales que debe tener tu web. Muy interesante. Es un curso más cortito de 5 clases que empieza esta semana y termina el viernes. Así que, les mando un fuerte abrazo. La mañana tenemos una entrevista, señores y señores, a una persona muy, muy especial para mí. Ya les iré contando. Así que, desde aquí les mando un fuerte abrazo, un beso. Nos vemos. Chao, chao.